bueno acá estamos de vuelta en poke y mongo en la lonja en medio de la nada y la verdad tuve una gran alegría no sé cómo expresarlo exactamente viste pero todavía me faltan varios logros en este juego pero básicamente los logros más importantes ya los logré y aparte los completé tengo el togepi el pichu el clefa el elequil el cual más el smochum y el magbi todos miren se los voy a mostrar recién estaba volviendo hace un calor de mierda acá puse el aire acondicionado estaba con felipe volviendo mirando la televisión como metieron presa pero bueno milagro sala y todas esas boludeces que pasan por acá que a nadie le importa salvo a mí y de golpe viste que avanzan solos los huevos entonces apareció esto no 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 lo pude ni filmar no lo filmé no lo filmé porque dije que qué pasa no lo esperaba viste hoy eclosioné un montón de huevos y nada pero luzu aguante argentina loco puerto madero almagro city esto es lo más grande que hay acá 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 tenemos todo loco no hay que ir a ningún lado y si haces un poquito de trampa tenés a mister main al cangurito con bebé al cerdito bípedo volador de la nasa toma tenés acá el pichu tenés acá el clefa tenés también que más a el iglibúf bebé este ahí está y el togepi togepi que grande que lindo que es el togepi yo si habría uno de cerámica me lo pondría como para viste me sirve para poner las biromes adentro tendrían que hacer uno el smochum la prostituta menor de edad el lx que junté ya como 5 no sé para qué mierda quiero 5 lx del orto y el magbi que tengo uno solo y mañana voy a evolucionar seguramente me van a salir los otros también y le rompí el culo a todos los youtubers porque esto flaco es una primicia total no lo tiene nadie a ver quiero ver un un vídeo de uno que pueda mostrar que ya en al día de hoy cuando subo esto tiene todos aguante al magro city aguante la argentina es el país más espectacular y pedorro que existe y tenemos un calor de mierda pero bueno tengo todos 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 se acabó chau